Hoy es miércoles 10 de septiembre y tal día como hoy, en 1993, la cadena Fox estrenó la mítica serie Expediente X, que duró nueve temporadas. I want to believe. Por cierto, hoy cumpliría años Gunpei Yokoi, el genial creador de Game Boy. La industria lo echa de menos. Y la carátula aleatoria de hoy es Mass Effect, la primera parte de la trilogía del Comandante Sephardt, que yo personalmente tengo en edición de coleccionista. Y la palabra japonesa de hoy es Akuma, de la que ya os hablamos hace un par de días. Bueno, pues significa demonio. Y además es el tío del pelo rojo de Street Fighter.